... ...contigo lo lograremos... ...¿Qué tal señoras, señores? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más... ...a su programa del tubelano, Deportivo Tubelano... ...comenzamos hoy, bueno, después de un fin de semana... ...que podría haber sido mejor, pero sumamos un punto... ...y eso de sumar siempre viene bien... ...y eso de vernos, pues dos puestos por encima de la tabla clasificatoria... ...también nos sienta un poquito mejor, ni cabe decir... ...pero mejor hubiese sido ganar, además cuando ves que haces un buen partido... ...y que tienes ahí el gol pues casi casi a punto para poder sumar de 3 en 3... ...pero no pudo ser, habrá que esperar a la próxima semana... ...para ver cómo suma el tubelano de 3 en 3... ...lo que toca hoy es analizar el partido contra el Lealtad de Villaviciosa... ...lo haremos con dos nuevos invitados esta noche... ...y lo que hacemos en primer lugar es repasar... ...cuáles son los resultados que nos deja la jornada número 15... ...en el grupo 1 de la segunda división B... ...los van a ver en sus pantallas y son los siguientes... ...Mutilvera 2, Caudal 1, Racing de Ferrol 2, Cultural Leonesa 3... ...Valladolid B 2, Osasuna Promesas 0, Lealtad 0, Tuberano 0... ...Celta de Vigobe 1, Coruso 0, Izarra 2, Guijuelo 2, Palencia 2, Boiro 0... ...Real Racing Club 0, Arandina 0, Burgos 0, Ponferradina 0... ...y Pontevedra 4, Somozas 2. Esos son los resultados que nos deja esta jornada... ...la número 15 y veamos cómo queda después de sumar los puntos... ...en cada uno de los casilleros en la tabla clasificatoria. El Tuberano, como siempre nos fijamos en los blanquillos... ...somos novenos con 18 puntos, ¿vale? La semana pasada estábamos en la decimoprimera posición... ...después de sumar un punto, hemos ascendido hasta la posición novena... ...que bueno, que está ahí, una posición relativamente cómoda... ...en la tabla clasificatoria, en esa parte intermedia... ...no hay que alarmarse, pero hay que intentar seguir ganando partidos. Vamos a analizar los primeros puestos. Continúa el líder indiscutible, 39 puntos. La cultural y deportiva leonesa le sigue el En Racing con 31. 30 tiene el Celta de Vigo que es tercero. El Pontevedra con 29 puntos es cuarto. Y a partir de ahí, 25 tienen Valladolid, B, nuestro próximo rival, por cierto... ...el domingo en el Ciudad de Tudela, y la Ponferradina, que es sexta. El Coruso tiene 23 y el séptimo. Y ahí nos encontramos con tres navarros. El octavo, el noveno y el décimo clasificado son equipos navarros. Son equipos que tienen 21 y 18 puntos, respectivamente. 21 tienen el Izarra y 18 tenemos Tuberano y Osasuna Promesas. A partir de ahí, el Caudal Deportivo también con 18. La Arandina con 17, los mismos que el de Altaz, el equipo contra el que se enfrentó el Tuberano el pasado domingo. Con 16 puntos, décimo cuartos el Boiro, con 15 Guijuelo y Mutilvera, en esos puestos ya de más peligro. Y en puestos del descenso, el Racing Club de Cerrol con 13, el Burgos también con 13, el Valencia con los mismos. Y el Somozas, que tiene 11 puntos y es el colista del Grupo 1 tras la jornada número 15. Esta es la foto fija de cómo están las cosas después de esta jornada. Y lo que toca ahora es presentarles a nuestros invitados de esta noche. A mi izquierda, un, iba a decir, un novato. No novato, sino alguien que se estrena hoy en este plató y en este programa, Víctor Horta. Muy buenas noches, bienvenido, Víctor. Buenas noches, muchas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, tenía ganas de tenerte ya por aquí, que me han dicho que también... Bueno, pues que le gusta eso de los datos, le gusta, por supuesto, el Tuberano, socio desde hace años. Sí, bastante. Pocos partidos se pierde siempre que puede. Sí, incluso alguna vez viajamos fuera, cuando se puede, ahí estamos. Pues un placer tenerte aquí una gozada y a que charlemos de la actualidad y de todo lo que surja. Gracias. Y a mi derecha, alguien a quien ustedes ya conocen, porque ya ha estado aquí. Lo estábamos comentando antes de empezar, estuvo hace cosita de un año, algo menos. Y alguien a quien yo también conozco, porque es mi primo, Íñego Torrens. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Joaquín. Muchísimas gracias. Encantado. Socio también del Tuberano, una reciente incorporación en la junta directiva también, para echar un cable, para aportar y para ayudar. Y también aquí estamos para analizar y para hablar de toda la actualidad del Tuberano. Nos ha encantado, muchas gracias. Y pues nada, siempre que me llamas, pues aquí estamos. Así es, además no costó nada. Primo, ¿te vienes? Dijo, ahí estoy. Así que de verdad, da gusto, da gusto cuando... Víctor también, fue llamarle y decirle, ¿te animas el próximo martes a Deportivo Tuberano? Y aquí los tienen esta noche con nosotros. Así que, bueno, lo primero que os voy a pedir, yo creo que de alguna manera los dos pudisteis conectar, pues vía radio, vía televisión por internet y ver alguna parte del partido, sino todo el partido entero. ¿Cuál es un poco la primera sensación, vamos a empezar por ti Víctor, que te deja el lealtad de Villavizuos a Tuberano del pasado domingo? Bueno, creo que fue un partido bastante similar a lo que estamos viendo del Tuberano en el último mes y medio. Lastrado por las lesiones, nos está costando bastante encontrar el gol. Entonces, fuera de casa el Tuberano está siendo un equipo bastante fiable, a excepción del partido que hubo en Vigo, que fue una derrota contundente. Entonces, cuando no puedes marcar, pues por lo menos empatar. Y ayer, en un partido muy disputado, en el que creo que el Tuberano salió bastante mejor que el Lealtad, lo que pasa que no se concretó en gol, pues fue un partido en el que tuvimos nuestras opciones y cuando no se puede ganar, pues por lo menos el 0-0 está bien, hay que darlo como positivo. Lo de sumar fuera de casa siempre es bueno, y además siempre y cuando, bueno, pues luego en casa pueda referendar esos puntos y sumar los tres, que ojalá eso es lo que pase el próximo domingo. Pero nos centramos en el partido del domingo, Íñigo, ¿qué tal viste al Tuberano? Pues a mí las sensaciones fueron bastante buenas. Yo, en comparación con el partido de Ferrol, incluso el de Santander, que fueron buenos partidos, pero yo ahí vi a un Tudelano bastante defensivo, jugando más a la contra, y sin embargo ayer, desde la primera media hora del primer tiempo, fue un domingo absoluto del Tudelano, fue por primera vez jugando fuera de casa, que realmente no jugaron a la contra, y luego, sobre todo, también se notó la incorporación de John Vélez, y de cara a lo que fue al ataque, pues ya se vieron ya cosas que todavía no se veían, jugadas ya en el área, John Vélez que igual se buscaba alguna jugada, algún desmarque, y la verdad que, bueno, pues el partido a mí me gustó mucho, el Tudelano, la penal fue no haber podido marcar, que es lo que nos está penalizando este año, pero la verdad que la sensación fue muy buena. Sí que es cierto, ¿no?, que podemos, bueno, se le pueden achacar muchas cosas, como siempre y como a todos los equipos, pero sí que es cierto que la falta de gol es un poco lo que más nos está haciendo, porque al final, sin goles, pues es imposible directamente ganar un partido y hace falta, ¿no? Yo tengo la esperanza de que poco a poco, y con las incorporaciones ahora, tanto del lateral izquierdo de Juan Mí, como de los lesionados, pues Vélez, Frans, pues que ya podamos ir aportando goles, que al final es lo necesario para conseguir victorias. Allí, el domingo, en el partido contra el Lealtad, vimos algunos cambios en la alineación, salió Ross y Ardanaz, estaban en el banquillo, se incorporó Vélez, se incorporó Jiménez, y bueno, y con la llegada del lateral izquierdo, pues al final ya se van notando cambios en el equipo y yo tengo la esperanza de que esto se note en cuanto a resultados. Y que al final no olvidemos también, de cara a confeccionar una alineación y también un banquillo, que también es importante, bueno, pues contar con efectivos también es importante para el míster en este caso, y es cierto, y lo nombraba Víctor ahora, que las lesiones han hecho muy difícil hacer un once con variedad o con otro tipo de cosas. Sin duda alguna, ayer cuando nos enviaron la alineación y de repente ves Íñigo Ross y Vélez Ardanaz en el banquillo, decías, bueno, ya empezamos a tener gente ya en el banquillo, fue una cosa que hasta hace unos meses, pues claro, era impensable. No, no, ibas con los jugadores justos y con la alineación como quien dice hecha, y sí que es cierto que cada vez, bueno, pues vemos esas incorporaciones, ahora las nombrábamos. John Vélez por un lado, ya también Javi Cabezas, que había estado en algún partido últimamente que no había podido estar, la incorporación ya lo hemos dicho y además lo tuvimos aquí la semana pasada del propio Juanmi, por cierto, gracias por todos los mensajes y el apoyo al programa de la semana pasada, que gustó muchísimo y gracias también a Juanmi por la difusión, que es una gozada también. decíamos, bueno, pues ya tienes un once inicial y un banquillo con posibilidad de hacer cositas diferentes y de que cada uno esté en su puesto y de probar cosas que, como dices, sí que se empiezan a ver. Sí, la verdad, y eso que contábamos el domingo con la baja de Fernando Delgado, pero aún así, pues ya se pudo sacar, yo creo que un equipo con garantías y un banquillo con garantías, sin menospreciar todo lo que ha habido, porque de hecho se han hecho partidos muy buenos, pero pues el equipo le faltaba tener esa competencia y esos jugadores, 14-15 jugadores que entre semanas se batan el cobre para poder jugar el domingo. Yo creo también que Nandi, si no es ya para el próximo domingo o para el siguiente, estará también a disposición del míster para jugar también. Delgado se incorporará. Delgado se incorporará después de la sanción. Yo creo que no sé si se lesionó la laguna o me dijeron, eso no lo vi. Yo creo que va a cumplir el ciclo de tarjetas. Sí, o sea, no hay que creemos ayer, o sea, el domingo nos llevaron informaciones y demás, pero creemos que no es preocupante, o sea, que también buena noticia. Vale, entonces, hablábamos, hablábamos de los datos, hablábamos de esas diferencias quizás del tuberano como visitante y el tuberano como local y he rescatado de, bueno, pues de Twitter. Ya sabéis que esto de las redes sociales ofrecen muchísimos datos y a veces datos muy interesantes y que te hacen pensar y que te ponen un poco, pues una foto fija de cómo está la situación. Se lo vamos a mostrar en sus pantallas. El dato viene de Fútbol Modesto, es un perfil de Twitter, bueno, pues que se dedica a todo esto del fútbol y que pone datos de vez en cuando, y son los siguientes, el tuberano en los partidos que llevamos ha tenido cuatro victorias, ha tenido seis empates y ha tenido cinco derrotas. Lo ven también con porcentajes, el porcentaje de victorias es un 26,6%, el de empate es un 40% y el de derrota es un 33%. Hemos ganado, o tenemos en nuestro casillero, 18 puntos de los 45 posibles que se han disputado, lo que es un 40% de total, es decir, hemos ganado cuatro de cada diez puntos que se han jugado, ¿vale? ¿Cómo lo analizaríamos esto? ¿Cómo lo veis? ¿Es para preocuparse? ¿Es para tener que echar las campanas al vuelo como hacen muchos también en las redes sociales? ¿O hay que seguir un poco y esperar? Yo ahondando en esos datos, esta mañana estaba repasando los números del Tudelano y me he fijado que solo un tercio de los puntos que llevamos se han conseguido en casa, dos tercios fuera. Y eso, claro, al final hace que la gente, los socios, los aficionados tengan la percepción de que estamos realizando una campaña peor de la que en realidad se está haciendo, porque alguien que vea la clasificación de manera objetiva sin saber cómo va el Tudelano, lo ve en novena posición y puede pensar que está haciendo una campaña buena. O sea, claro, en casa, entre que no se están sacando los partidos, que apenas se están metiendo goles y con todas las dificultades y las bajas, pues la gente tiene la sensación de que la temporada está siendo peor. Es que el análisis yo creo que es un poco complicado, porque comparamos un poco lo que hemos hecho fuera de casa y es que fuera de casa hemos jugado en Santander, hemos jugado en León, hemos jugado en Vigo, que es que son los tres primeros clasificados. Y sin embargo aquí hemos recibido al Burgos, hemos perdido, hemos recibido al Palencia, hemos perdido, hemos recibido al Somozas, hemos perdido. Sí, con el Palencia se empató, pero... Entonces, claro, es una cosa un poco contradictoria, que estamos yendo fuera, nos va bien, en casa, con los equipos que en teoría están abajo, nos va mal, que bueno, nos va mal en teoría, yo creo que no ha sido fruto de mucha fortuna, pero... Entonces el análisis es un poco complicado, pero bueno, yo confío plenamente en el equipo, la plantilla que hay, y sin duda alguna ahora, con la gente que se vuelve a incorporar, vamos a ir arriba sin ninguna duda. Claro que sí, y que tampoco se nos vaya, y aquí lo hemos dicho ya varias veces, la pasada temporada fue una temporada para enmarcar, una temporada para soñar, y una temporada para dejarla en los análisis de la historia del Tubelano, pero el objetivo del Tubelano, desde hace ya unos años en la segunda división B, bueno, el primero ha de ser, y de eso no me canso de decirlo, mantener la categoría, sí o sí, ¿por qué no mirar siempre hacia más arriba y alcanzar otros objetivos? Como puede ser estar en puestos de Copa del Rey, aunque no hayamos tenido suerte tampoco este año, y demás, pero bueno, lo primero, mantener la categoría y estar cuanto más arriba, mejor, por supuesto, pero que tampoco olvidemos, bueno, pues que por presupuesto, por entidad, por todo un poco lo que se mueve aquí, claro, yo veo presupuestos de otros equipos que están llamados a estar mucho más arriba, y no me voy tan lejos, un Burgos mismamente, y claro, pues si aquí en Tubela estamos con las manos en la cabeza, ¿cómo tiene que estar la afición del Burgos viendo a su equipo en puestos de descenso sin sumar? Y eso que ahora, bueno, pues la incorporación del nuevo entrenador, de nuestro exentrenador, parece que también ha dado algo más, pero bueno, de nuevo vemos el otro día un empate a cero también, o sea, que hay presupuestos que están como mucho más por encima del tubelano, y que están llamados a estar más arriba, y nosotros, bueno, pues ahí vamos novenos, vamos bien. Sí, sí. Creo que... No podemos perder de vista quiénes somos. Yo creo que no. ¿Cuántos somos? ¿De dónde venimos? Y yo además, recordando lo que hemos dicho de que había estado en el programa anterior, que yo creo que fue para Navidades, y me acuerdo que me preguntaste, ¿un deseo para el año que viene? Un deseo, un deseo jugar el playoff. Claro, y mira, ¿y lo que pasó? Y lo que pasó. Es que el año pasado, sobre todo, se jugó el playoff porque se hizo una segunda vuelta espectacular, porque la primera vuelta creo que se acabó con 29 puntos, que está muy bien, pero tampoco eran unos números como para decir, vamos a estar en playoff seguro. Entonces, a ver si este año la segunda vuelta, pues es mejor que la primera. Sí, por lo menos mejor que la primera. Al respecto de eso también, yo quiero hablarles, Diario de Navarra hizo una encuesta a través de redes sociales, a través de internet también, y la gran mayoría de las personas encuestadas apuntaban a que el objetivo de toda nuestra temporada tiene que ser estar entre esos cinco o seis primeros puestos que dan el derecho a jugar la Copa del Rey. Sí, seis, siete, porque igual contando el Celta B, el Valladolid B, que pueden estar ahí, pues igual siendo sextos, séptimos, podríamos entrar. Vale, bueno, pues eso es un poquito el análisis que hacen nuestros invitados, y que si el suyo es diferente, y yo nunca me caso de decirlo, porque hay veces, y os lo cuento a vosotros también, que me dicen, no, es que siempre que llevas a gente a la tele es para que hablen bien. Oye, a mí que vengan, mi primo igual no puede hablar porque al final os puede mentir si yo creerlo o no, pero Víctor, que está libre de toda sospecha, yo jamás, y este programa jamás, le pide a sus invitados que hablen bien y que hablen mal, lo que les pide es que hablen y que cada uno de su opinión, y aquí no se coarta ni se censura la opinión de nadie, todo lo contrario, ¿vale? Entonces, que si ustedes quieren venir aquí y sentarse y dar otra opinión completamente diferente a la que escuchan en el programa, que les animo a que vengan, a que se sienten, ya que estos micrófonos y estas cámaras están abiertas y disponibles para atenderles, para escucharles y para conocer sus opiniones, ¿vale? O sea, que aquí no se censura nada ni se censura nadie. Lo corroboros. Vale, gracias. Próximo partido nos visita el Payado Leaf B, con de momento dos caras conocidas, porque tienen dos jugadores que teníamos con nosotros la pasada temporada, y en una posición, bueno, pues relativamente cómoda y alta en la tabla, son quintos, con 25 puntos, los tenemos ahí a 7 puntos, ¿cómo planteáis el partido? ¿Qué idea? Un partido muy importante, pero no por los 3 puntos que van a ser, sino porque en casa hace falta ganar ya y dar una sensación mejor de la que se está dando. Que no es mala, porque en los últimos partidos, a pesar de las dos últimas derrotas, yo creo que el Tuelano ha merecido bastante más contra el Pontevedra y el Burgos, porque fueron derrotas que con muy poco nos ganaron, el Tuelano llevó el peso del partido y no acabó sacando puntos. Entonces, yo creo que la afición ya necesita, y los jugadores, para coger confianza, pues una victoria, y si puede ser convincente y con goles, pues mucho mejor. ¿Qué tenemos ganas? Yo la verdad es que tengo ganas del partido del domingo, jugamos contra un equipo filial, da a entender que ese equipo va a venir a jugar al fútbol, no va a venir a encerrarse, como ha pasado con el Burgos, como ha pasado con el Pontevedra, Palencia, y si realmente nos está saliendo mejor fuera de casa, igual es por eso, porque los equipos contrarios nos encierran, y entonces nosotros nos puede costar menos. Entonces, considerando que el Valladolid venga a jugar al fútbol, yo creo que vamos a hacer un gran partido. ¿Es cierto que hay tanta diferencia, vosotros que entendéis más de fútbol que yo, entre eso de jugar en casa y jugar fuera, entre eso de venir a encerrarse, o venir a jugar más, o a jugar más al equipo, cuando estás fuera, cuando estás en casa? Bueno, los resultados están ahí. El Tudelano, yo creo que se está sintiendo más cómodo fuera de casa. Pues igual no tiene que llevar el peso del partido, no tiene la presión de que si te echas un poco atrás, pues te llegan ciertos gritos de la grada. Bueno, no lo sé, yo es que soy optimista, creo que en casa tienen que salir ya los resultados. Al final son todo dinámicas, y eso nos pasaba el año pasado, que no nos metía a gol nadie, y ahora, pues sin embargo, si ganáramos todos los partidos en casa, pues vendría cualquier equipo y vendría a encerrarse con miedo, y esto es cuestión de coger una dinámica positiva y adelante. Y ahora da igual jugar fuera que en casa. Por cierto, que ahora escucharemos las declaraciones de Sergio del Míster después del partido del domingo, pero tuvo unas declaraciones la semana pasada, que yo las comenté aquí, que a mí personalmente me llamaron mucho la atención, que estábamos aquí con Juanmi también, bueno, las comentamos un poco, pero obviamente tampoco le puedes preguntar a un jugador directamente por las declaraciones del Míster, pero a vosotros que sois invitados y que sí que se puede preguntar, me gustaría recuperarlas. Él se refería a posibles errores que puedan surgir en el tipo de juego que se practica, él pedía que esos errores fueran achacados únicamente a su persona, porque él es el entrenador y él es el que dice cómo tienen que jugar los jugadores. Y él decía y pedía paciencia y confiaba en que este equipo va a dar muchas alegrías, en que este equipo es un muy buen equipo y en que tengamos paciencia. Y pedía directamente a la afición, al socio, a la gente aquí en Tudela, pedía esa paciencia de cara a que se espere un poquito que los resultados van a llegar y que las cosas van a ir mejor. Yo no sé si las escuchaste y si se os generó algún tipo de algo esas declaraciones. A mí me llamaron la atención para bien. La verdad que sí, en cuanto al gol que recibimos, que vimos que fue un fallo de la defensa, pero me pareció muy bien por Sergio no personalizar en nadie, asumir el error, y la verdad que muy bien el entrenador. Y ya en cuanto al tema de la paciencia, pasa que van pasando las jornadas, la gente en casa se impaciente. De 15 ya la paciencia. Claro, pero bueno, hay que pensar que es que hemos tenido muchas bajas y el equipo pues yo creo que no ha podido estar al 100% hasta, pues yo creo que es que igual ni en la jornada pasada. Vamos a ir... A partir de ahora, ¿no? La cuestión ahora es que termine la primera vuelta, a ver cuántos puntos tenemos e intentar estar en el mes de febrero enganchados de mitad para arriba. Sí, 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 es lo que hay que hacer. Hay mucha, viendo la clasificación, hay mucha igualdad, sobre todo de mitad para abajo. Al final no estamos tan lejos del descenso, para arriba sí que se están yendo algunos equipos. Pero es que si ganamos en casa, si empezamos a sacar puntos en casa, fuera estamos viendo que el Tudela no es un equipo competitivo. Así que pienso que la dinámica tiene que ser ir hacia arriba. Recuerden, el partido el próximo domingo, 27 de noviembre, que vuelve a ser a las 12 del mediodía. Ya saben que ahora, durante estos meses de invierno, estamos prácticamente, como quien dice, obligados a jugar a esta hora. O tendríamos que poner los partidos a eso de las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, que yo creo que es bastante más complicado. Bueno, pues por la situación en la que se encuentra el estadio, el ciudad de Tudela, por el tema de la luz, de los focos. Y bueno, pues hay que jugar con la mañana. Hasta aquí está la eterna cuestión. Mejor por la mañana, mejor por la tarde. Yo creo que sería siempre mejor jugar un domingo una hora decente, en unas 5 o 6 de la tarde, que yo creo que es la hora del fútbol. Pero cuando no puede ser hay que... Bueno, ahora mismo si las opciones son jugar a las 12 o jugar a las 3 y media, yo personalmente prefiero a las 12. A las 3 y media al final, los domingos hay muchas comidas familiares, siempre tienes compromisos, que en caso de que se jugara a las 3 y media, pues muchos no podríamos acudir. Por cierto, que el cartel de esta semana lleva una foto de Luis Michaberry, una foto preciosa de Fernando Delgado, ahí en una disputa con un jugador, en un partido en el ciudad de Tudela. Gracias Luis, en este caso que te ha tocado a ti, ya saben que cada 15 días cogemos a un fotógrafo diferente de los que habitualmente vienen a cubrir las informaciones del partido y les damos la posibilidad de que elijan, de que ellos seleccionen la fotografía que quieran que ocupe el cartel y hoy con el gran Fernando Delgado como protagonista, en un gesto y en una situación de esas que son de él, ¿verdad? Que son de Fernando. Esto será el próximo domingo, día 27 de noviembre, recuerden a las 12 que queremos verles allí en el ciudad de Tudela porque hace falta que la afición se anime y que vaya, que cada vez parece que volvemos a ver menos gente en el ciudad de Tudela. Así que es cierto, otra vez, que el hecho de que el equipo en casa no esté tan bien, igual no anima tanto a que la gente, pero vamos a hacer la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Vamos a intentar que esa dinámica se vuelva. Sí, sí, es lo que hay que hacer. Al final, pues si el equipo mejora, irá más gente, pero bueno, para nosotros los aficionados lo que nos queda es ir a animar y vamos a ver si vamos consiguiendo victorias en casa y vamos viendo goles. Aunque no tengamos marcador. Seguimos sin marcador. Seguimos sin marcador. Yo ya hice aquí el llamamiento la semana pasada. Después de tu llamamiento, nada más te he preguntado, digo, a ver si alguien ya te había llamado al teléfono. No, igual hay que ponerlo del teléfono de aludidos debajo de la pantalla, poner teléfono de aludidos, oye, que ya lo dijimos la semana pasada, bueno, pues son circunstancias que ocurren así, hay que dedicar los recursos justos que se tienen a las prioridades y hay otras que quedan un poco descolgadas y esa es una de ellas, el marcador. Que yo, por cierto, pues quizá no siendo consciente, no me había percatado de la importancia que tiene también para el jugador en el campo. O sea, yo era más, lo digo así, yo era más, pensaba más que era un poco una cosa, pues sobre todo para la gente que además estamos en tribuna, que somos los que vemos el marcador de frente y que decías, bueno, pues al final quién más, quién menos, mirando el reloj, mirando el móvil, tal, no sé qué, pero claro, el jugador en el campo también es un recurso muy útil. Sí, en la banquilla tienes que estar al banquillo preguntando el tiempo, cuánto quieras, de tal manera, pues te haces tu vistazo y ya sabes lo que te va quedando. Y pues eso, ahí nos queda pues la jugada de Fernando del otro día. No, no, que además lo dijo directamente y tiene toda la razón. Y precisamente gracias a él, pues yo fui consciente de la importancia del marcador también para el jugador. Pero bueno, son muchas cosas, ¿no? Claro, sí, sí. Y a los jugadores seguro que les viene bien tener un marcador ahí, que ven los minutos que quedan, pues seguro que se dosifican mejor. O sea, al final si sabes que se han agotado los cambios, te quedan 10 minutos, pues bueno, tienes que aguantar si ves que... Bueno, viene bien, tanto a los aficionados como a los jugadores. Claro que sí, y al final, bueno, pues es un sitio al que se mira. Es un sitio al que se mira y es una oportunidad. Y obviamente aquí hay que tratar de venderlo, pero es una oportunidad para una empresa de tener una visibilidad, porque si algo se mira en el campo de fútbol es al marcador. Es al marcador para que la cosa vaya para adelante. Y bueno, hablando un poquito de instalaciones deportivas, de la situación de Tudela, del deporte, recientemente han salido informaciones publicadas en los medios de comunicación acerca de todo esto, la posibilidad de que el ayuntamiento cree un nuevo campo, construya un nuevo campo para el fútbol. Tenemos también la polémica con los arreglos que necesita el polideportivo, el ciudad de Tudela también, para la práctica del fútbol sala. ¿Cómo diríais que están a un nivel usuario, a un nivel ciudadano, las instalaciones y qué necesita Tudela para que eso vaya para adelante? Porque muchas veces vuelve a aparecer que tenemos equipos y tenemos profesionales y tenemos jugadores igual por encima de la calidad de las instalaciones que tiene la ciudad. Seguro, pero eso ya no depende de nosotros ni seguramente del club. Entonces, y ahora con la situación que hay a nivel de administración y de los presupuestos que están tan ajustados, pues es complicado demandar mejoras. Yo no sé cómo está el tema, entonces tampoco me quiero meter mucho ahí. El campo está mal, el campo está mal y de hecho a las pruebas nos remitimos. Sí, hay partes que están ya cerradas, pues eso, no tenemos el campo que se desearía, pero bueno, al final, pues con lo que tenemos es con lo que tenemos que jugar. Esas son las cartas con las que podemos jugar. Oye, que les he prometido que les iba a poner las declaraciones de Sergio Matrián y se me ha ido el santo al cielo, así que vamos a escuchar esas declaraciones y seguimos con la recta final de Deportivo Tudela. Llego al lado, ¿no? Yo creo que el campo ha condicionado bastante el desarrollo. Sí que por fases, creo que hemos tenido más fases en campo contrario, sobre todo la primera parte, pues la primera media de la 35 minutos, creo que hemos sido bastante superiores en cuanto a que jugamos bastante más caídas, en desplazamientos y eso posibilitaba que tuviésemos más llegadas, más centros a la área. La verdad es que es un partido que no ha tenido grandes ocasiones, yo creo que no ha habido realmente ninguna parada de mérito de ninguno de los porteros, ¿no? Mucha lucha en medio campo, un desplazamiento en largo a la referencia y búsqueda de segundas cuadras. Y bueno, yo creo que quizás hemos estado un poquito más afectados en ese aspecto, ¿no? En el conjunto global del partido, ya digo, ¿no? Pero sí que ha habido fases también en las cuales el de Altaz se ha impuesto en los últimos 10 minutos de primera parte y sobre todo el último cuarto del partido sí que nos han metido un poquito en nuestro campo, ¿no? Y ya digo que, bueno, el resultado es justo porque al final, lo que digo, ¿no? Tampoco ha habido ocasiones de gran mérito poniendo uno de los dos equipos y los dos equipos yo creo que al menos han metido un punto. ¿Qué le faltó a tu verano para ganar el partido? ¿Para ganarse los tres puntos? Pues seguramente acierto, ¿no? Hemos tenido esa jugada de Javi Cabezas en primera parte y las dos ocasiones de Elizarraga en una parte que, bueno, se puede considerar que es de lo más claro que hay en el partido, ¿no? El Altaz sí que ha tenido un tiro lejano, pero tampoco es un excesivo peligro y, bueno, pues yo creo que hemos jugado un buen partido los dos equipos, ¿eh? Bueno, nosotros yo creo que hemos planteado un partido serio de buscar muchas veces la verticalidad porque sabíamos que tal como se equipa con el campo pues iba a ser complicada la combinación y creo que lo hemos hecho bien, creo que hemos leído bien el partido y, bueno, pues al final, bueno, si tienes ese acierto, ¿no? En alguna de esas tres cuadras, pues te lo llevas, ¿no? Pero ya llegó que nos vamos satisfechos, sobre todo el trabajo de los chavales porque ha sido inmenso y, bueno, pues un punto que suma que nos viene bien, pero los dos equipos al final pues cuando hay partidos están cerrados es bueno sumar y, bueno, pues a ver si afrontamos la semana de la mejor manera posible para conseguir por fin una victoria en Tudela que nos hace mucha falta ¿Qué te pareció el Altaz? Pues muy buen equipo ya sabéis que ahora tenemos la opción de ver partidos de todos los equipos semana a semana y había visto varios partidos yo creo que es el equipo que más he visto durante esta semana he visto muchos partidos de ellos y, bueno, pues fieles a su estilo con un sistema claro, definido 4-4-2 que lo hacen bien, lo hacen bien, realmente bien no difícil encajar en casa porque ponen siempre muchos problemas a los equipos rivales la verdad es que es un equipo muy compacto en fuera de casa sí que está teniendo más problemas pero en casa se muestra con un equipo muy sólido y ya sabíamos que iba a tener dificultades y que íbamos a generar seguramente pocas ocasiones de gol o así ha sido y yo creo que si llega esta línea no tiene por qué pasar ningún tipo de problema vale, muy bien, gracias ahí tenían esas declaraciones que si no se me olvida y no las escuchamos que también nos dan información lo que al final de los partidos dicen los diferentes entrenadores que los hay que siempre alaban al tuberano y dicen que es uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí etcétera, etcétera pero bueno, yo creo que eso es porque no les ganamos como hay que ganarles y entonces hablan bien de nosotros así que vamos a ver recuerden, el próximo domingo a las 12 partido contra el Valladolid también hemos nombrado que tendremos dos caras conocidas y esos son dos jugadores del Valladolid que el año pasado estaban con nosotros por un lado Santi Samanes y por otro Iván Martín que están, bueno, pues triunfando en su equipo en este caso creo que además ayer el domingo Samanes metió gola Osasuna promesas no sé si son titulares indiscutibles o no yo creo que Iván parece que está jugando más Samanes parece que está saliendo de recambio pero bueno, pues nada, con ganas de verlos y desearles después del domingo lo mejor claro que sea que tengan toda la suerte del mundo a partir de las 12 de la tarde del domingo que es cuando nos enfrentaremos al Valladolid B en ese partido Valladolid B que también, por cierto, y lo hablábamos aquí el otro día fue ex equipo de Juanmi del nuevo lateral izquierdo del tuberano así que también me imagino que tendrá que tendrá caras conocidas y que tendrá gente conocida pero eso al final, en el mundo del fútbol es tan habitual, ¿verdad? que se encuentren los unos con los otros y que intercambien los equipos y se vayan encontrando a lo largo de todo esto que cuando pasan por aquí los jugadores es una de las cosas que con más cariño recuerdan y cuentan porque eso les da un poco el... es que en segunda B es muy normal cambiar prácticamente todas las temporadas de equipo hay jugadores como, recuerdo, Esparza aquel jugador que estaba en el tubelano hace 2 o 3 años es que igual en 13 temporadas había estado en 12 equipos al final es... no sé si por... porque no tienen demasiada estabilidad en sus clubes o porque buscan ellos cambiar pero es algo que prácticamente... bueno, luego también nos encontramos con jugadores más caseros como puede ser en nuestro caso pues un Jesús Laguna, un Fernando Delgado jugadores con una amplia trayectoria también pero que ya llevan aquí temporadas y temporadas años y años y que sean muchos más muchos más, exactamente contento por Víctor con lo que sería la confección de la plantilla a un nivel más general ya no centrándonos en lo que sería este año sino en cómo se confeccionó esta plantilla en su máxima expresión y en toda su extensión sin necesidad de que nos centremos en las bajas y tal sino como equipo la plantilla actual sí, la nuestra bueno, yo creo que este año se ha confeccionado una plantilla mejor de lo que parecía en junio se tardó bastante en anunciar cuáles iban a ser los fichajes y creo que las altas que hemos tenido son jugadores con bastante experiencia en segunda B habrá falta que queden el resultado que esperamos aquí pero a priori es una buena plantilla yo creo que para estar entre en la parte alta no digo en el playoff porque sé que eso es una ahora mismo una utopía parece pero sí para que estemos mirando la Copa del Rey por lo menos una plantilla trabajada y una plantilla con jugadores deseados desde hacía tiempo y se me ocurre el caso de Íñigo Ross por ejemplo que era un jugador el cual Turano había estado detrás de él bastante tiempo y que por fin se consiguió tenerlo de vuelta en casa y que muy prontito estará aquí con nosotros porque por problemas de horario no ha podido ser esta noche pero si no es la próxima semana lo tendremos ya por aquí que tengo ganas también de entrevistar y de estar con él la verdad que da gusto al final pues ver gente de casa que vuelve y pues bueno estamos ya teniendo un equipo pues más Rivero pues Jesús, Fernando, David Lázaro Íñigo pues que puede suponer pues eso que la gente ya de la Ribera pues se esté identificada con el equipo y se anima y se anima exactamente y luego pues bueno en cuanto al tema de la plantilla lo que sí que este año sí que se echa en falta es un jugador como Víctor Bravo yo quería comentarlo porque al final tenemos una plantilla muy buena pero de lo que estamos viendo nos falta esa persona un poco que desequilibra que lo veíamos en la banda que enseguida se ha inventado un pase, un centro y eso este año yo creo que se le está echando falta yo creo que es uno de los que más se nombra y de los que y eso que se han ido al final bueno pues ha habido prácticamente un 50% de bajas y un 50% de altas y de los que más he oído hablar yo en diferentes foros y demás pues quizás sean Víctor Bravo París también precisamente París me estoy acordando que el año pasado en el partido contra el Valladolid en Tudela que también era una época febrero o así en la que el Tudela no tenía bastantes dificultades porque tenía muchas bajas y tenía convocatorias de 13-14 jugadores recuerdo que iba empate a 1 y en el minuto 70-80 París una jugada así de la nada se fue para arriba y marcó el 2-1 era un jugador que también te te daba puntos al final de temporada y creo que entre Víctor Bravo y París pues son las bajas que más estamos echando de menos este año y eso que decimos de que cortas la memoria en el fútbol no recordaba yo aquellos problemas para confeccionar a plantilla el tan buen año pasado pero me acabo de acordar unas declaraciones de Manís Mandiola que además estaba yo en aquella rola de prensa que dijo que Alex Sánchez había ido para hacer parejas para jugar al bus en el autobús esas no se me olvidarán nunca pues es cierto que todos los años hay dificultades y que obviamente pues este año cuando las cosas vayan mejor y acabemos pues estaremos mejor pero bueno este año es que han venido todas de golpe y ha sido justo cuando empezaba la temporada han sido muy acumuladas y claro es que la baja de Galloso eso ha sido muy importante al final es un puesto muy específico y hemos tenido que estar un par de meses poniendo parches ahí pues que si Meseger Corral Ardanaz al final poner ahí Ardanaz y que han cubierto implica que no que no esté en su posición que al final es un jugador diferente que te puede aportar mucho en ataque y lo hemos tenido en el lateral izquierdo pues ahora se va resolviendo todo y yo creo que la dinámica si yo creo que si cuando ya hemos visto ya hemos hablado hoy de las incorporaciones yo estoy seguro que conforme pase el tiempo bueno pero también toquemos madera esperemos que no pero bueno llegarán otras malas noticias también de nuevas bajas que la temporada es muy larga y hay que tener hay que tener cartas para poder jugar las hemos tenido todas de golpe así que de aquí para el final ya no va a pasar nada malo bueno y lo que hemos hecho mirando al futuro es quedarnos en la parte más cercana que es la del próximo domingo a las 12 pero también es cierto que si miramos un poquito más allá nos encontramos con la posibilidad de que la gente de Tudela vea el Tudelano fuera de casa también y se quede con esas mejores sensaciones porque tenemos desplazamientos dos seguidos además muy asequibles como son Estella y como es Pamplona para enfrentarnos al Izarra y enfrentarnos a Sassona Promesas en dos duelos que están llamados a ser importantísimos por la rivalidad no solo en la parte que nos toca por la cercanía y por ser de la misma comunidad y demás sino también porque estamos ahí los tres en un puñadico de puntos sí la verdad que estos cuatro últimos partidos que quedan pues nos va a dejar un poco la situación donde vamos a estar yo creo a dejarle el final de la primera son cuatro rivales Sassona está un poco por debajo bueno pues creo que están en los mismos puntos pero está por debajo un puesto Mizarra está uno por encima con tres puntos más para el Eidbe y creo que es el Pongo Ferradina son equipos que están muy similares a nosotros en clasificación la misma situación o sea tenemos ahí una muy buena oportunidad para dar ese golpe encima de la mesa para poner toda la carne en el asador y tratar de sumar de tres en tres pero claro estamos hablando de cuatro partidos en el corto plazo cuatro por tres serían doce más los dieciocho que tenemos hablamos de treinta puntos bueno mucho pides sería acabar por encima del año pasado de los puntos que hubo en la primera vuelta ¿el qué? que sería si acabáramos con treinta puntos estaríamos por encima de como se acabó de como acabamos el año pasado menos mal que tenemos gente como Víctor que nos recuerda esas cosas de otros años que viene bien que digo que la memoria y la mía concretamente son muy cortas la verdad que sí chicos no sé si os queda alguna cosa que comentar quería decirle a Víctor porque me ha comentado que es mucha gente también yo siempre suelo agradecer a la gente que nos ve y es mucha gente la que nos ve desde fuera que gracias a plataformas como Youtube al streaming y demás bueno pues nos ven desde fuera y consiguen también estar al tanto de lo que pasa en su equipo de lo que pasa en el Tudelano ver los resúmenes de los partidos escuchar a los entrenadores las opiniones de los jugadores y querías comentarnos algo a este respecto yo tengo varios conocidos amigos y en concreto también mi hermano que viven fuera tengo dos amigos en Madrid Luis y Eugenio que siempre todos los martes se conectan aquí a ver el programa pues bueno porque al final es una manera de estar en contacto con el Tudelano tipo al que no pueden seguir tanto y luego mi hermano Manuel que lleva un par de años en Cambridge en Inglaterra pues también todas las semanas intenta seguir al Tudelano oye da gusto esto es una gozada es una gozada saber saludos a todos ellos por supuesto que sí hoy especialmente a todos ellos que hasta desde Cambridge que hablen de mí diles que hablen de mí no la verdad que es una gozada y las nuevas tecnologías nos permiten nos permiten estar en contacto y ver el programa prácticamente como quien dice en directo porque si a las 9 es cuando en directo Teler Rivera lo emite bueno pues a las 9 y muy pocos minutos es cuando ya está disponible también en YouTube para que todo el mundo pueda verlo prácticamente a la vez y les vuelvo a animar a que estén aquí se sienten ha sido difícil para nada ¿no? ¿te animarás a volver? sí hombre ese espero a Inigo no le voy a preguntar a mí ya me tienes en nómina porque no le queda otra lo tenemos ya lo tenemos y en nómina a todos ustedes que muchísimas gracias también chicos gracias por haber estado con nosotros esta noche un placer muchas gracias igualmente nos seguiremos viendo nos veremos el domingo a las 12 en el Ciudad de Tubela para ver ganar al Tubelano a todos ustedes gracias también por el seguimiento gracias una semana más a las tiendas Jesús Clemos hoy de jersey hoy he dicho vamos a dejar la camisa y vamos a poner un jersey que empieza ya a hacer más fresquito y siempre viene bien un buen jersey como este que tienen aquí que pueden encontrar este concretamente en la tienda de Jesús Clemos de chicos que está en la Plaza Sancho el Fuerte en Las Claras pero también tienen la tienda de la Carrera justo torciendo la esquina en la que yo les decía ahora recién inaugurada dos pisos y también todos los stocks en la calle Capuchinos así que visiten las tiendas Jesús Clemos para estar al tanto de toda la moda y para ir a la última moda además ahora ya vienen fechas de vestirse bien cenas de empresa navidades etcétera etcétera y hay que ir hay que ir guapo a todos sitios porque porque sí porque se lo dice se lo dice un servidor y que nada más que nos despedimos por hoy que les espero la semana que viene puntales a nuestra cita aquí todos los martes en Deportivo Tu Verano y como les digo todas las noches y no me canso de repetir aupa siempre el Tu Verano buenas noches Contigo lo lograremos